No volverán, no volverán, que son cruzadas a tocar esa copa, te lo digo porque soy la bajón. No volverán, no volverán, que son cruzadas a tocar esa copa, te lo digo porque soy la bajón. No volverán, no volverán, que son cruzadas a tocar esa copa, te lo digo porque soy la bajón. No volverán, no volverán, que son cruzadas a tocar esa copa, te lo digo porque soy la bajón. No volverán, no volverán, que son cruzadas a tocar esa copa, te lo digo porque soy la bajón. No volverán, no volverán, que son cruzadas a tocar esa copa, te lo digo porque soy la bajón. No volverán, no volverán, que son cruzadas a tocar esa copa, te lo digo porque soy la bajón. No volverán, no volverán, que son cruzadas a tocar esa copa, te lo digo porque soy la bajón. No volverán, no volverán, que son cruzadas a tocar esa copa, te lo digo porque soy la bajón. No volverán, no volverán, que son cruzadas a tocar esa copa, te lo digo porque soy la bajón. No volverán, no volverán, que son cruzadas a tocar esa copa, te lo digo porque soy la bajón. No volverán, no volverán, que son cruzadas a tocar esa copa, te lo digo porque soy la bajón. No volverán.